Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no pudo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanzan! Son las 8 de la noche El baile está comenzando Mi novia se está arreglando Yo me estoy desesperando Ya traigo mis gotas puestas Para llegar zapateando Zapateando, zapateando Con el pañuelo de helado El pantalón de mezquilla Mi cinturón ya matado Bailar en duerme y morena Hasta quedar empolvado Este es mi gusto Bailar guapango Lo bailo junto O separado Bien pegadizo De arriba abajo Así se goza mi gente en el rancho Para bailar mehr de paradigma Car опыт Música Que el álbum Que el álbum GUSA �만 Que el álbum Mar смерta Senna De arriba abajo Que el álbum Batale Colón November Ver Pro哦 Dar Emoc Dijo Mar Quiero Ver Ve Tres Fe Blood Por médi ¡Gracias! 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 ¡Así es parado, Raúl! ¡Gracias! Este lado va, hijo, ocultate con tu mamá. A la otra hermanita, a la otra hermanita. Este va, una, dos, tres. A la otra. A la otra. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y va de nuevo! ¡Oh! ¡Feliz cumpleaños! 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 se va a acabar, pues mientras esto suceda tenemos que celebrar, tomemos todo cerveza y no llegue la tristeza, también aviéntese un paso para seguir la borrachera. La borra de mi compadre ya no quiere caminar, de por si la güey es loca bien que me hace batallar, le pongo yo la carreta y no la quiere cargar, también se ponen esos moños y me empieza a renegar, rebuna, rebuna por aquí, rebuna, rebuna por allá, rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar. Rebuna, rebuna, rebuna aquí, rebuna, rebuna, rebuna allá, rebuna la borra de mi compadre que bien me hace batallar. Que bonito se pone el ambiente en las fiestas de mi estado, siendo las mujeres guapas que adoran el zapateado. Bonitos sus garipeos, también sus valientes charros, sin contar los buenos bailes que celebran todo el año. Orgullosamente soy de Tamaulipas, donde hay gente humilde, trabajadores o ni se digan. Orgullosamente soy de Tamaulipas, con mucho orgullo lo digo, soy de Tamaulipas. Orgullosamente soy de Tamaulipas, con mucho orgullo lo digo, soy de Tamaulipas. Y así le bailan Pura independencia, primito Los clásicos Súbele, súbele La raza de Guanajuato Así le bailan Pura mesa de Ibarria La raza de Guanajuato 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 ¡Gracias! 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 Tuve que pagar agilicias Por ser el afortunado Se le... Toda la felicidad Se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Y me tira mi maldad No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando Tengo amor a mi manera ¡Echa viejo! ¡Uh! No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor a mi manera Todo lo que había soñado Son tus divinas caricias Tuve que pagar al milicia Por ser el afortunado Toda la felicidad Se ha quedado aquí en mi ser Ahora sé lo que es querer Ni mentira ni maldad No me pidas que te quiera Porque te estoy adorando Y solo vivo pensando En tu amor es primavera Y solo vivo pensando En tu amor es primavera Que te acabaste muy bonito Gracias ¡Apricia! ¡Gracias! 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 Dicen que el aguaslada tiene varias erupciones. Dicen que el aguaslada tiene varias erupciones. La cosa está comprobada. ¡Ay, la, la, la! La cosa está comprobada, que mantiene a tiburones, que mantiene a tiburones y a la sirena encantada. ¡Francia, París y España! Roma, Londres y Turquía. ¡Francia, París y España! Roma, Londres y Turquía. Pero Asia los acompaña. ¡Ay, la, la, la! Pero Asia los acompaña, Puerto Rico y Oceanía. Hay también la Gran Bretaña, África y la tierra mía. ¡Estamos vivos, sí señor! ¡Uh! ¡Señora, por favor! Andando medio paseando en una lancha pesquera. Andando medio paseando en una lancha pesquera. Mira lo que fui encontrando. ¡Ay, la, la, la! Mira lo que fui encontrando, fue bajo de una palmera. Dos sirenitas cantando el son de la petanera. Un pescador y marinero ha sido mi profesión, un pescador y marinero ha sido mi profesión, conozco al pescadomero, conozco al pescadomero y otro poquito al salmón, ese no cae con anzuelo, solamente con arbol. Gracias, gracias. 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 Nos informa la mamá, la quinceañera, que si pueden voltear hacia donde estamos los músicos, pero más hacia atrás, a donde está la mesa de honor de la quinceañera. Acá tenemos la tarima porque van ustedes a presenciar unos pequeñines que nos vienen a deleitar. Qué bonito, qué bonito que los inmiscuyan en el folclor desde chiquitos. Eso lo amamos nosotros, porque también desde niños traemos esto en la sangre. ¡Nos van a bailar al son de la presumida! Bailando con un soltero, bailando con un soltero, bailando con una presumida. Bailando con un soltero, bailando con una presumida. Bailando con un soltero, bailando con un soltero. Y le decía a la tremida, mi señor cuando lo quiero. A sus pies estoy rendida, pero si tiene dinero. Bailando con un soltero, bailando con un soltero, bailando con un soltero. Me dio una presumida, me dio una presumida. Me la llevará a San Luis, me la llevará a San Luis. Me dio una presumida. Que yo les diga en mi vida. Está muy caro el maíz, está muy caro el maíz. Y la misma está perdida. ¡Ajo! ¡Ajo! Con los versos, con las trovas, con los guapangos y, por supuesto, verla a ella feliz, bien folclórica, bien guapa. ¿Listo? ¿Alba corto? ¡Ajo! Saluditos que quieras mandar Saluditos que quieras mandar, algo que le quiera hacer a la conciñera Esa es la felicidad Que se la puede hacer lo mejor Esa es la felicidad que quieras mandar a los familiares, amigos Victoria, son familiares, amigos Amigos, compañeros de trabajo Un saludo, algo que le quieran dedicar a la conciñera Muchas felicidades para la hija de nuestra compañera Lupita Que la pasa excelente en su fiesta y en su vida siempre que tenga la mejor de su vida Muchas felicidades a la misma Andeleja, que buen saludito Doña Lorena también quiere decir algo, doña Lorena Díganle a la cámara, doña Lorena Díganle lo que me decía de la conciñera ¿Qué es eso? 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 ¿Cómo es eso? ¿Son amigos, conocidos, familiares? ¿Son familiares? ¿Unas palabras que le quieran decir a la conciñera acá? ¿Camila? ¿Conciñera? ¿¡Muchas felicidades! ¡¡Muchas felicidades! ¿Se la pone muy bonita! ¡Muy bonita! A míle, miren nada más Ma' compadre, ¿qué tiene ahí compadre? ¿Vienes nada más? ¿Qué es aguardiente? Juervo Buenera Fila Para grabar estas pilas para el balón o qué? Baby Yo quise el canto, yo quise el amor, yo lo cogimiento, aquel amor, aquel amor, aquel amor, yo quise el canto. ¿Qué es lo que más felices? Pues qué pasamos, cuando nos adoramos, cuando nos adoramos. Yo no la vida, la sigo recordando, yo la sigo amando, la vida siga. A ver, hay unas palabras que le quieras dar a Alexa, que está con 15 años. Primero nada que nada, pues que Dios la bendiga, que le siga dando muchos años de vida y de salud, que todos los propósitos de su vida los cumpla, todos los deseos de su corazón, y que se venga teniéndose hasta como hoy, como una niña buena, como lo que es, que sabe que la quiere hacer mucho, y que el dolor está acompañándolo en este día también especial. Que Dios lo desea siempre, como que quiera que vaya. Saludos que quieran mandar a los papillares de ustedes. Felicidades, que son los primeros pasos que ven en su vida y que adelanten. Saluditos que ya mandaba para Javier, que lo pasen bien, después de Javier, ¿no? Andele. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández, me dedico a mi guapango, no me acuerdo que es un buen gallo, su gusto yo se lo canto. De puna humilde y sencillo, honrado y trabajador, sus raíces no la penan, y rancho con mucho honor. Tamaulipas es su tierra, los caballos su pasión. Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos, y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!